Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a videoconar el segundo tráiler de The Batman Un tráiler que salió sábado por la noche, así que no he podido traerlo hasta ahora Sé que han salido más tráiler y teaser de otras películas Si queréis que haga una recopilación y también reaccione a ella, pues me lo ponéis por los comentarios Y vamos a ver qué nos ofrece por segunda vez esta película de Matt Reeves Y este Batman que lo interpreta Robert Pattinson, ya lo sabemos Y bueno, sin más dilación, vamos a ver primero un tráiler subtitulado Para ver ahí esas voces originales Y luego uno doblado al español, que seguramente es como lo vea aquí en España Y luego lo veré en versión original Bueno, espero que se oiga y se vea bien Me he quitado el foco de delante para ver mejor yo también el tráiler Así que vamos a darle Stay still Get out of here Fear is a tool But when that light hits the sky Hmm It's not just a goal It's a warning I've been trying to reach you Fire the gun! This is a powder keg And Rither's the match I can take care of myself If this continues It won't be long before you've nothing left I don't care what happens to me It's only gonna get worse for you Oh, take it easy, sweetheart Hear everything they say Ain't you? Maybe we're not so different How are you? Who are you under there? Who are you under there? I'm vengeance No It's black And blue And dead All over You Wow Dick I got you ¡No! ¡Yo te he obtenido! Dios, cómo se ve. ¿Hay algo más? No. Me voy a quitar esto, lo pongo así sin audio, como siempre lo pongo. Increíble, ¿vale? Me parece uno de los mejores trailers que he visto desde hace bastante, ¿de acuerdo? Es espectacular. Me encantan los trailers que van con la banda sonora, cuando estás... O con el sonido ambiente, ¿vale? Porque a lo mejor las batallas, los puñetazos, suenan como si fueran disparos o como si fuera la banda sonora, como estoy diciendo. Y esas cosas, esos detalles me gustan mucho. Pero visualmente se ve cómo se ve esto, cómo se ve. Ya otra cosa será qué tal está hecha, qué tal los personajes, si nos convencen, si no. Pero si tenemos que valorar el trailer, me parece un trailer de 9 o 10, ya te lo digo. Qué bien está hecho. Pero cómo se nota que este Batman tiene un poco de influencia del que era el de Affleck, ¿no? Porque este decían que era antes de todo, ¿no? El principio de los cómics. Así que no veo que se comporte como un justiciero que no quiere hacer de todo daño a los villanos. Quiere apresarlos, quiere encerrarlos. Pero hay momentos donde se ve esa fiereza que vimos en el Batman de Ben Affleck. Pero a mí no me importa, ¿eh? Seguramente habrá gente que le encante esto. Yo uno de ellos. Estas escenas de acción me parecen impresionantes. Cómo se ve, de verdad. Y lo más importante. Tengo la sensación de que estoy en Gotham, ¿vale? Esa es la sensación que me faltaba desde hace muchísimos años. Nolan lo consiguió un poquito solo en la primera, pero en la segunda y en la tercera no. Fueron fantásticas películas, pero eso es lo que pedían los fans de este murciélago. Y, o sea, mira, estas escenas. Es que no puedo ver esto y no acordarme de Interestelar o algunas películas de ese estilo. Con esas cámaras al hombro. Mira, esa brutalidad. Robert Pattinson, de momento, con este trailer, yo lo banco. Mírame, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta fotografía? ¿Qué es esto? Esto es impresionante, ¿vale? Tenemos aquí a un montón, no sé si es de villanos o qué son, siguiendo a lo que parece ser Batman, a algún sitio. Un lugar bastante oscuro. Es que es increíble. Y creo, ¿vale? Bueno, la historia, por lo que se ve, que me he centrado mucho en lo visual. La historia parece que apresan a Enigma, ¿no? Aquí en España se llama Enigma. No sé cómo se llama allí en Latinoamérica. Acertijo, creo. Enigma, como que la apresan y le pone trampas por la ciudad a Batman. Y claro, tiene que averiguar qué quiere de él, qué va a hacer en un futuro. Por eso lo visita en la cárcel, como vemos aquí, ¿no? Que vemos una interpretación de Robert Pattinson impresionante, ¿no? Mirando... Es que se nota, ¿no? Se nota la calidad de las actuaciones, sobre todo la de Pattinson, y lo visual. Se nota muchísimo. Vamos a ver cómo Batman va a ir luchando con ciertas personas, con el pingüino, ¿no? No sé si se liará con el acertijo del pingüino, pero van a estar fastidiados todo el rato a Batman. Como siempre, ¿no? Como en los cómics, como siempre ha ocurrido. Y creo, ¿vale? En cierto momento creo que a Batman se le va a ir un poco la pinza y le van a encerrar. ¿Por qué? Porque he visto una escena por aquí, ¿de acuerdo? Una escena por aquí donde creo que es Pattinson quien está en la cárcel. Este frame de aquí parece Pattinson que está en la cárcel. Y no sé si es el final, no sé si... No sé, la verdad, ¿no? No sé si será un momento de la película y luego saldrá y tendremos lo que es una lucha final entre pingüino y enigma y él. No lo sé, pero de momento a mí me ha ganado, me parece uno de los mejores trailers del año, sin ninguna duda. Tenía unos planos, una fotografía increíble. Esta escena, cuando el pingüino se cree que ya lo ha matado y aparece con el coche ahí y la banda sonora de... Bueno, no interpretarla porque es tontería, pero a mí me ha emocionado. Me ha gustado mucho el trailer. A ver, me ha... Bueno, ya me tenía con The Batman, ¿no? Con el título, porque a mí me gusta bastante este personaje, como estáis notando. El primer trailer era más contenido, como ya expliqué. Y este lo da todo aquí, nos dice... Eh, que no solo va a haber interpretaciones ni diálogos interesantes. También va a haber bastante acción. No sé, ponedme en los comentarios qué os ha parecido. Ahora vamos a verlo en... Doblado, ¿vale? Vamos a verlo con las voces en español. ¡Policía! ¡Arriba las manos! Fijaros en la banda sonora, ¿eh? ¡No se mueva! Y en los sonidos. ¡No! El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada. Es una advertencia. Te estaba buscando. ¿Qué has hecho? Esto es un polvorín. Y Enigma es la cerilla. Sé cuidarme sola. Si esto continúa dentro de poco, no le quedará nada. Me da igual lo que me pase a mí. Vas a salir perjudicado. ¡Ey! Tranquilo, hombre. Eres todo lo que dicen, ¿no? A lo mejor no somos tan diferentes. ¿Quién hay ahí debajo? La venganza. ¿Qué es negro? ¿Qué es negro? Y azul. Y está caput. Dímelo tú. Filosanto. ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡No! Increíble. Es simplemente increíble. Vale, yo siempre banco. Siempre, bueno, eso se dice en Argentina, ¿no? Bueno, yo siempre estoy a favor del doblaje español. Bueno, y el doblaje en general por esas personas que no pueden ver las películas ni los subtítulos, ¿no? Porque tienen que tener esa ayuda. Y también hay gente que quiere fijarse completamente en la película sin estar atento leyendo, ¿no? Me lo he dicho mal, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y, bueno, vamos a ponerlo por aquí sin audio. Y yo siempre voy a decir que el doblaje está bien, ¿vale? Y el español es uno de los mejores del mundo, eso está claro. Pero aquí no me ha gustado mucho, ¿vale? Es mi opinión. No me ha gustado mucho el doblaje del pingüino. El pingüino no me ha gustado y lo que he oído de Enigma tampoco me ha gustado mucho. A ver qué tal la película. Pero bueno, esas son tonterías. Visualmente se ve espectacular. Yo, bueno, yo y creo que mucha gente va a disfrutar de esta película. Vamos a tener mucha acción, vamos a tener buenas interpretaciones, buenos diálogos. Espero que tengamos una buena historia, que nos sorprenda. Y nada, ponedme en los comentarios qué os ha parecido a mí. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Y nada, espero que llegue pronto. Creo que es marzo de 2022. Se me está haciendo un poco larga la espera ya que estaba prevista para otoño de 2021. Pero bueno, yo no controlo estas cosas. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te gusta mi contenido, suscríbete que me apoyas muchísimo. Y hasta la próxima, gente. Adiós.